La verdad que hace muchísimo, muchísimo que no grabo y me alegro muchísimo de volver a estar aquí con vosotros después de tanto tiempo. Aunque estemos en medio de una ola de calor en Madrid, pero bueno, no pasa nada. El tema del vídeo de hoy lo habréis visto en el título que es ¿Por qué a las chicas nos gustan los chicos malos? Esta es una pregunta que he escuchado a lo largo de mi vida muchísimas, muchísimas veces, sobre todo de hombres, ¿no? De amigos míos, de... Joder, es que siempre os fijáis en los malotes. Es que cuando un chico lo da todo por vosotras o es un buen chico o tal, no os llama la atención. A vosotros lo que os llama la atención son los chicos malos, etc. Es algo que he escuchado de adolescente y que lo sigo escuchando, entonces digo, joder, es algo que importa. No realmente tienes un peso, ¿no? A nivel social, al menos en nuestra generación. Entonces lo que se me ha ocurrido hacer es desglosar esta pregunta y ir tratando diversos temas que están relacionados con esto. Creo que puede ser un punto de vista, que no deja de ser al final un punto de vista. A partir de mi perspectiva como psicóloga especializada en pareja y como mujer creo que le da como un poco más de... Que es el tema un poco más interesante, ¿no? Que lo trate desde este punto. Lo primero sería definir qué es un chico malo. Y aquí entran en juego dos cosas que son la estética y la personalidad. Creo que se mezclan continuamente y este es el primer error que veo. La estética que se suele asociar a los chicos malos es una estética macarra, ¿no? Y cuando digo macarra, por si me veis de Latinoamérica y todo esto que no sé allí qué palabra se emplea. Todo esto es normalmente y esto es toda una visión muy superficial de lo que es un macarra, ¿no? Pues viviría en un barrio humilde. Su indumentaria, su ropa, pues sería más bien chándal, camisetas de tirantes o camisetas de equipos de fútbol. Pelo rapado por los lados o totalmente. Piercings, pendientes también, tatuajes. No todo esto es necesario, pero sí que, bueno, esto sería como el pago completo, ¿no? También, si lo miramos a nivel superficial, sería alguien que tiene pocos estudios, que no ha llegado a cursar estudios superiores. Este tipo de estética y de forma de vida se asocia con ser un chico malo. O sea, todos los que no sean estos macarras de barrio, por así decirlo, son chicos buenos, ¿vale? Entonces, de aquí ya partimos desde un punto yo creo que bastante peligroso, que es el asociar una estética y una forma de vida a una personalidad. Primero porque no todo el mundo compartirá eso. No todas las personas que van con tirantes y llevan tatuajes tienen el tipo de vida que acabo de mencionar y comparten muchas otras cosas. Hay personas que no viven en barrios humildes, que tienen tatuajes y van con tirantes. O sea, este argumento, ¿no? De que tiene algunos chicos, de que aparece un chaval de este rollo que os he dicho, ¿no? Y ya decimos que es el típico chico malo, es el típico tal, ahí estamos juzgando afuera a una persona. Imaginaos que estamos hablando de alguien que cumple todas estas características, ¿no? Que hemos dicho. Tampoco nada nos garantiza que esta persona sea mala persona. Y que sea un chico malo. También es verdad que tengo el vídeo este de que no existen ni buenas ni malas personas, ¿no? Entonces entraríamos aquí ya en un debate bastante extenso, pero no me quiero enrollar en eso. Quiere al grano, ¿no? Malo, nos referimos a una persona pues que se relaciona de una forma tóxica, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí. Cuando está en pareja, ¿no? Que te hace daño. Puede suceder en algunas ocasiones que algunos factores están relacionados porque si una persona, por ejemplo, tiene menos dinero, es menos probable que acude a un psicólogo y que vaya a terapia. Y por lo tanto es más probable que no tenga trabajadas sus cosas y que pueda relacionarse de forma tóxica en el caso de que sus figuras de apego hayan propiciado esto, ¿no? El que se relacione mal. También si vivo en un barrio conflictivo en el que me junto con delincuentes porque al final es lo que hay, ¿no? Tampoco estos son, la gente me rodea, estos al final serán mis amigos, pues es más probable que dilinca, dilinca, no sé si se dice, es más probable que cometa delitos, es más probable que me drogue, es más probable muchísimas cosas también para evadirme de mi realidad, ¿no? Que me drogue, que consuma sustancias o que para ganar dinero porque tengo un poco de traficio, porque no veo otra solución y veo el ejemplo, ¿no? En otras personas que me rodean. Sí, eso todo esto es cierto, pero en el momento en el que entra una persona, en el que ves una persona, catalogarla ya de mala o de que va a hacerte daño en una relación, es quedarse al final en la superficialidad y no indagar más. Entonces luego tenemos la otra cara de la moneda, ¿no? Porque una persona, sea todo lo contrario que una cara, ¿no? Que una persona sea como que vista más o menos normal, que aparentemente pues sea una persona centrada en su vida, responsable, etc. Con una familia que no está desestructurada, ¿no? Que aparentemente pues tiene una estabilidad. Esto no significa ni garantiza que esa persona sea la adecuada para ti ni que te vaya a tratar bien. Pero sí que coincido en que hay ciertas personas, ciertos comportamientos, ciertas personalidades que atraen más. Personas con la mirada decidida, protectoras, con cierta chulería, etc. Una persona porque sea chulesca o porque sea más protectora o porque sea más dominante, no significa que vaya a hacerte daño. Esto es la primera diferencia que quiero hacer. ¿Por qué? Porque puede ser una persona sana con esas características o una persona insana. Si es una persona sana con esas características, la protección no la llevará a unos celos extremos. Mientras no sea sobre protección, no hay ningún problema. Una persona que le gusta cuidar de los suyos, de su familia. Y tú puedes llevar la dominancia a hundir al otro o al revés. O puedes ser una persona que simplemente le guste tomar la iniciativa, pero que también en otros momentos está abierto a otro tipo de propuestas, que te apoya. O sea, no hay características de personalidad buenas ni malas. Simplemente es de si la persona las tiene trabajadas o no. Si la persona es sana o es insana. Si ha vivido lo suficiente como para darse cuenta de ciertas carencias, de ciertos comportamientos que puede tener tóxicos y si los ha trabajado o no. Vale, eso por una parte. Y luego también las chicas no diríamos que se fijan en este tipo de características dominantes. Hay algo ahí social, obviamente. A nivel tradicional, a nivel tal, del hombre ser protector, etc. El problema es cuando te enganchas a personas que tienen este tipo de características y además son insanas y por lo tanto te hacen daño. Ahí sí que estamos en un problema que supongo que es a lo que muchos chicos se refieren. Lo siento mucho, pero os pasa igual a los chicos. Y ahora lo veréis también por qué. Pero os pasa igual a los chicos y siempre soléis decir lo de las chicas. Y al final muchísimos chicos que piensan de mil amigos vuestros se vinculan a chicas que las tratan mal, que son celosas, que les cuartan la libertad. ¿Qué tal? Muchísimos. O sea, esto es un problema más bien de persona. Y esto tiene que ver con una gran necesidad de ir a terapia por temas no solucionados. ¿Vale? Que tenemos aquí pendientes por heridas abiertas. Por eso nos vinculamos a personas que nos hacen daño. Esa es la respuesta. ¿Por qué a las chicas les gustan a los chicos malos? No, porque a la gente en general, la gente en general se suele vincular muchas veces y tristemente a personas que no les hacen ningún bien y se hacen sufrir. Pues por, esta sería la gran respuesta, por sus carencias, ¿no? Y porque se tienen que trabajar a nivel psicológico y porque tendrían que ir a terapia. Y como no lo han hecho, tienen unas heridas en la infancia que están abiertas. El tipo de apego que han tenido pues no ha sido el más adecuado. Por eso te vinculas a ese tipo de gente que te hace daño. Es cuestión de eso. Es verdad que se ve mejor en mujeres. ¿Por qué? Porque la sociedad acompaña encima a que nos juntemos con hombres cuyas características como dominantes, bla, 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 son muy buenas y están muy a favor. Si la persona está insana, repito, insana, está sana, ¿no? Si está sana puede ser muy buena, pero si la persona está insana, esas características pues obviamente ayudan bastante a que se propicie este tipo de relaciones de abuso, ¿vale? Por ejemplo, ¿no? Es muy curioso, ¿no? El común uno no se mira del mismo. Tú puedes decir, mira esta chica, joder, esta chica me gusta, yo soy súper bueno con ella, la trato súper bien y tío, y se fija en este tío que es un cabrón. Normalmente cuando estamos hablando de esto supongo que tiene que ver con el periodo de la conquista. Entonces supongamos que es un poco chuleta, que pasa de ella, que está haciendo una de cal y otra de arena, que no la atiende como es necesario. Aquí también entra el juego de que cuando alguien te hace ese juego, funciona igual que las máquinas tragaperras, ¿no? Del tema de adicción al juego. Que al final, como no sabes cuándo vas a obtener recompensa y cuándo no, sigues jugando. Sigues apostando dinero para ver si esta vez sí que obtienes la recompensa. Porque como nunca sabes si la vas a obtener o no, pues sigues intentándole. ¿Por qué entra ahí? ¿Por qué no está con alguien que realmente la valora? Pues porque no se valora a ella de momento, porque tiene mucho que trabajar en su interior, todavía no tiene claro lo que se merece, todavía no ha puesto límites, todavía tal. Entonces me hace gracia el hecho de que la tercera persona se queje, ¿no? ¿Por qué no se fija en mí? Y tú, a mí me doy la vuelta, tú, ¿por qué te fijas? ¿Y por qué vas detrás de esa chica? Si realmente a ti tampoco te está valorando. Entonces tú también tienes un problema. Ahí el problema lo tienen todos realmente. Porque tú estás haciendo la misma. Entonces tú, ¿por qué no te fijas en esa que te hace a ti caso? Y te estás fijando en la que pasa de ti y se va con el chico malo. O sea, realmente, ¿tú en qué puesto te pones? Estás haciendo lo mismo, estás detrás, te faltas al respeto a ti mismo. Estás detrás de alguien que no te valora. Toda esa terapia, a trabajarse. Y lo primero, mirarse a uno mismo antes que a los demás. Hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado. Suscribíos al canal si todavía no lo estáis. Dadle a like si os ha gustado el vídeo. Compartidlo si queréis que a alguien le pueda interesar esta explicación. Sobre por qué a las mujeres les gustan los chicos malos. Y nada, que nos vemos a la próxima. ¡Mua! ¡Gracias por ver el vídeo!